Bienvenidos a la primera de muchas entrevistas como nunca lo habías visto antes. Seguro que estás acostumbrado en ver en YouTube un montón de entrevistas a gente que todo el mundo conocemos. Pues puede ser, yo que sé, un youtuber, un cantante o una actriz. Pero en esta sección te voy a entrevistar a ti, que estás detrás de la pantalla. Creo que cada persona tiene una historia diferente que contar con sus cosas buenas y sus cosas malas. Bienvenidos a esta nueva sección de entrevistas. Si quieres participar en estas entrevistas, al final del vídeo te explico cómo puedes hacerlo. Sin más dilación, disfrutar de la entrevista que le he hecho a esta persona de aquí. Bueno chicos, pues la primera persona que ha aceptado esta entrevista de aquí es Jan. Hola Jan, ¿qué tal estás? Preséntate un poquito, cuéntanos un poquito de ti. Hola, me llamo Jan Clot, tengo 23 añazos en cada pata y ahora mismo ando trabajando. Bueno, Jan, te voy a hacer 10 preguntitas. Me gustaría que me respondieras con total sinceración. Y bueno, ¿estás preparado para esta entrevista? Estoy ready. Pues primero de todas, tres palabras que te definen. Tres palabras que crees que te puedan definir. Vago, positivo y maleante. Vago, positivo y alegre. Pues vale, bueno, pues tres palabras que te definen, ¿vale? Perfecto. Segunda preguntita, ¿vale? Una preguntita más dedicado pues a cositas que hayas podido hacer. Y en este caso te voy a decir cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida. Esa que dices, wow, es que he hecho esto, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa, buena o mala, como tú quieras. Locura, no es tan locura como tal, como a lo mejor creen, pero sería irme a vivir solo. Esa sería la mayor locura. A ver, es que la gente, ¿vale? Se piensa que esto de vivir solo es muy fácil. Y es más complicado de lo que parece. ¿Y todo por qué? Por el tema... Perdón, no he podido encontrar la razón que me has preguntado. ¿Y todo por qué? Por el tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad es una cosa que cuesta. O sea, la gente se pensará que irse a vivir solo es muy fácil y todo el mundo querrá hacerlo. Pero es una cosa muy difícil. O sea, te quedas con esa. La mayor locura, irte a vivir solo. Eso es. Vale. Y bueno, dentro de esta pregunta, cuenta tu experiencia, ¿vale? Al vivir solo. Es duro, es difícil, te acostumbras... Pues para que la gente se entere un poquillo de cómo va la vida. Hombre, pues a ver, al principio te da mucha ilusión. Da ilusión irse a vivir solo, en plan de... Voy a vivirme solo, tengo mi espacio, cocino lo que me da la gana, como cuando quiero, duermo cuando quiero. Entonces la parte guay es eso, que no tienes como alguien encima que te ande diciendo lo que tienes que hacer. Lo malo, que no tienes a nadie encima que recoja tus mierdas. Exacto, que lo tienes que hacer todo tú. Está claro, sí, sí, sí. Eso es. Vale, perfecto. Pues vamos a por la tercera preguntita, muy sexy esta vez, que dice que ¿cuál crees que ha sido el mejor momento de tu vida, aparte de conocerme? Está claro. El momento más feliz fue hace cuatro años atrás, más o menos. Yo quería un gato a toda costa. Incluso llegué a pensar de comprarle. Siempre que iba por la calle y escuchaba gatos, yo me iba a acercar. Pero ¿qué sucede con los gatos? Que se van. Claro, se espantan, sí. Pues se van, se van, porque casi solo gatos. Y pues un día estaba por al lado del río, escucho un gato y dije, bueno, me voy a acercar. Si se va a ir, ¿qué más da? Y veo que ese gato no se va. Y yo, ¿cómo? Y me le cogí así, o sea, le agarré así, me le llevé y dije, pa' mí. ¿Este pa' mí? Y me dejé de acercar. Y que no escape. Y ese yo creo que es el momento más feliz de mi vida, o de uno de ellos. Pero si me dices este, es que será un momento clave. Un momento en el que, joder, fue ver, seguro, a la gatita y decir, coño, el amor de mi vida. ¿Sabes? Eso es, eso sí, sí, literal. Pues ahora te voy a hacer la misma pregunta, ¿vale? Pero vamos a tornar un poco la situación. Ahora te voy a decir cuál crees que ha sido el peor momento de tu vida. Uno que no repetirías jamás. Puede que hayas tenido varios. Pero de esos varios, pues dime uno. Empezar a trabajar. Que nada, porque no te lo enseña en ningún lado. Claro, que es cómo tienes que ir, cómo tienes que hacer la entrevista, cómo, qué es lo que tienes que decir, que tu responsabilidad de trabajar, lo grave que es no ir a trabajar. Exacto, sí, 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 sí. No, es que ya entramos en temas serios. O sea, es una cosa seria de cojones, ¿sabes? Es la vida. Es la life. ¿Sabes? O sea, y es lo que dices tú. Uno lo enseña. No hay un manual de vida que te diga, tienes que hacer esto, esto, esto. O sea, tienes que echarle cojones o varios. Es decir, pues voy a por todo. Si sale bien, sale bien. Y no, pues nada. No como. Exacto, exacto. Ahí entramos ya en lo mismo de la responsabilidad de antes. Es que ya todo te lo tienes que hacer tú. Y mira, yo te acompaño mucho en eso porque yo, por ejemplo, la primera vez que trabajé fue una experiencia malísima. Entonces se me quedó aquí como un traumita. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Vale, a ver, Jan, si tú pudieras cambiar algo de esta sociedad, ¿vale? Cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué cambiarías, vale? Ya puede ser la manera de pensar de la gente o cómo actúa la gente o cositas así. Eso te lo dejo a ti. Pues yo cambiaría, que yo creo que lo hace casi todo el mundo, yo lo hago mucho, que cambiaría el aparentar. El aparentar algo. ¿Aparentar algo a lo mejor que no eres o...? Claro, o sea, no tanto como que no eres, porque, coño, no sé. No tanto como que no eres, no tan exagerado, pero si no, intentar aparentar algo para quedar bien con las mismas personas. Al fin y al cabo, el postureo típico de... Sí, 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 sí. Hombre, también es una cosa que todos o hemos hecho o hacemos, ¿sabes? Es una cosa que yo creo que hace cada persona y que sí, que si fuéramos todos más reales, igual las cosas cambiarían más. Porque ahora sí que es todo en plan aparentar. Muy buena, muy buena esa. Pues ahora te voy a poner yo en una situación, ¿vale? En la siguiente pregunta, tú lo imagínate, ¿vale? Que te dedicas a las redes sociales. O sea, es tu profesión, ¿vale? Y tú lo haces con tal ilusión del mundo. Pues, por ejemplo, un vídeo en YouTube o, yo qué sé, por ejemplo, un directo en Twitch, un vídeo en TikTok, cualquier cosa, ¿vale? Lo haces con la mejor intención del mundo y, de repente, llega una persona y te comenta esto de aquí. En vez de tantos consejos, bueno, pues en este caso, en vez de tantos vídeos, ¿por qué no te mueres ya? ¿Sabes? Oh, shit. Ahora tú ponte que estás haciendo algo, pues, a ver, en mi caso, ayudar a la gente con tutoriales, con cosas, cositas así, y de repente llega alguien anónimo en su casa y te comenta esto. ¿Tú qué sientes? Pues, a ver, desde mi punto de vista de streamer pequeño, influencer que no influencie nada, yo me escribo un mensaje así y lo respondo con... Pues, sí, sí debería, tal vez. Sí debería, ¿no? Yo lo respondo. Claro. Yo lo respondo así, porque de las cuatro vainas que he hecho en TikTok o incluso lo que hago en Twitch, llegan cuatro o cinco personas que me han insultado. Claro. Y, claro, pues yo cojo y le respondo, pues sí, pero tienes razón, o sí, debería dejar de hacerlo. Pero, claro, de cuatro mensajes solamente que me han llegado. Eso es. Entonces, hablo desde una perspectiva de alguien que le llegan eso. Cinco mensajes, como máximo. Para tu punto, claro, que creces y que esto se convierte en una cosa habitual, que siempre hagas lo que hagas va a haber alguien que quiera irte a joder, pero no en el sentido de voy a joder su trabajo, no, le voy a joder sentimentalmente, moralmente, ¿sabes? Yo creo que a todos, pues, por ejemplo, comentar ese, pues, nos sentaría como el culo, ¿sabes? Claro. Y es que es eso. A ver, sí, es verdad. Claro. Puedes entrar muy mal, pero hasta que no esté en esa situación no sabrías. Exacto. Pero la cosa es eso, puedes tener miles de comentarios buenos y llega uno malo y le recuerdas toda la vida, ¿sabes? Toda la vida. Es una puta. Da igual que te hayan dicho las cosas más bonitas del mundo, que con ese malo se te queda en la cabeza, lo recuerdan y a lo mejor ese mal comentario, como no le paras de dar vueltas, te joda la vida, ¿sabes? Es porque te choca, porque haces una cosa y dices, ah, wow, le va a gustar a la gente y llega ese y dice, ¿por qué a este no le gusta? Y ya te choca ahí. Porque, claro, la cosa es, hay maneras y maneras de decir las cosas, está claro, pero se nota que, bueno, que la gran mayoría, mira, en este caso, es que lo tengo en pantalla, Marcos, 95gamer, 624, 24 suscriptores. Vamos a por ti. Y dices, vamos a ver, macho, digo, ¿qué te pasa, tío? Que vienes aquí a joder, ¿sabes? Pues a ver, vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿vale? Y esto es una cosa que, hombre, creo que muchas personas me pueden dar o la misma respuesta o respuestas parecidas. Y yo te quiero preguntar, tú cuando tienes un mal día o te pasa algo y quieres desconectar del mundo, ¿qué haces? ¿Qué haces para aliviarte? Aliviarte en el sentido... ¿Qué haces para desconectar? No para aliviarte, porque eso lo hacemos todos. Con la mano en el corazón, yo cuando estoy estresado y quiero relajarme o desconectar, yo leo libros. No, no, no. Yo juego a la Play, yo juego a la Play, para cualquier cosa. Estoy triste, juego a la Play. Estoy enfadado, juego a la Play. No quiero hacer nada, juego a la Play. Quiero jugar, juego a la Play. O sea, queremos decir que cuando te has ido a vivir solo, te has ido a vivir solo con la Play. En parte, sí. Vamos a decir lo que es un 30%. No, está bien, está bien, la verdad. Es que, por ejemplo, jugar a videojuegos es que te ayuda a desconectar otro nivel. Te enganchas a la historia o te picas o... Sí, sí que te ayuda mucho a desconectar, la verdad. Vale, guay. Pues vamos a por la siguiente pregunta. ¿Estás preparado? Esta pregunta es muy comprometedora, ¿vale? ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña. Oh, yeah. Oh, yeah. Por favor, chicos, todo el mundo, es que tenéis que ir a sus cuentas a seguirle, porque personas como estas quedan pocas. La pizza con piña es lo mejor que te puedes encontrar en el mundo. Una buena payaringa y una buena pizza con piña, ¿con qué te quedas? Una buena pizza con piña. Una payaringa hay todos los días. Pero una pizza con piña no hay todos los días. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a la siguiente pregunta y te voy a preguntar, ¿vale? La gente que no te conoce, ¿cómo crees que te juzga? ¿Sabes? Gente que no te conoce de nada, ¿sabes? Pero la gente que no, ¿qué opina de ti? Pues hombre, a primera vista... Bueno, más que a primera vista, no. A primer contacto, yo creo... Bueno, sí que me lo han dicho, opinan dos cosas. Uno, que soy un borde. Y dos, que soy un antisocial, que no me gusta la gente. Y sí me gusta. Pero me gusta la gente que me hablen a mí. Claro, claro. Y no tengas que hablarles tú a ellos. Por eso es que la gente que... Bueno, más que me hablen, que me den a mí conversación. Porque yo no sé de qué hablar. O sea, yo no tengo conversación, yo no sé de qué hablar. Bueno, sí tengo conversación, pero no sé exactamente cómo iniciarla. Claro, que no sabes soltarlo. Eso, eso, eso. O sea, no tengo el... Tan poder, por así decirlo, de hablar de cualquier vaina con cualquier gente. Pues mira, hablando de poderes, ¿vale? Te voy a hacer la última pregunta. Y luego ya sabes, luego me vas a hacer una pregunta a mí. Bueno, es típico en las entrevistas. Te pregunto y luego me preguntas tú. Hablando de poder, ¿qué superpoder te gustaría tener? Flash. Ser rápido como Flash. Ser rápido como Flash. Oh yeah. Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustaría ser rápido como Flash? Porque estoy hasta la pinga de ser lento. O sea, de ir andando a todas partes. De ir andando a todas partes, de llegar tarde, de estar siempre atento al puto reloj. Si soy Flash, no me... Claro, no te preocupa nada. Igual estás como Superman, das unas cuantas vueltas al mundo y echas para atrás. Pues sí, pues sí. Flash puede más que Superman. Lo apunto aquí. Tener una tula de más de 2 milímetros. Nada, tío. Pues esas han sido las 10 preguntas. Ahora te toca a ti. Puede ser bueno, malo, como tú quieras. Yo voy a responder con total sinceridad. ¿Vale? Eso sí, si me dices cuál es el número de tu tarjeta de crédito y el PIN, pues a lo mejor cortamos aquí la entrevista, ¿sabes? Pues a ver, tengo dos. Elige. Bueno, te voy a hacer las dos. Ah, vale, vale, guay. Venga, aquí con privilegios. A ver, la primera es, enlazando a los comentarios, ¿has llorado o te has sentado realmente mal los comentarios que has recibido? O los haters, en plan los comentarios. ¿Has llegado a un punto tal que decir, me cago en Dios, ¿por qué hago esta vaina? Totalmente. Y de estar, de querer todos los días dejar lo que hago por culpa de esa gente que lo único que hace es intentar hundirte moralmente. Y he llegado, igual a la gente le parece una tontería, pero he llegado a estar de, de, yendo al psiquiatra. Un 80% por el canal. Un 80% por el canal, porque es que parece que no. Porque igual, si tienes uno o dos comentarios malos, pues que claro, igual te llegan, pues por ejemplo, al día entre, entre todas las redes sociales, 50 comentarios, 5 de ellos amenazándote de muerte, otros diciéndote que te mueras, otros diciendo de que no pierdas el tiempo, que lo que haces es una porquerita, pues quieras o no quieras, ¿sabes? Por miles de comentarios buenos, que les agradezco, claro, los buenos, llegan esos malos y ya tan jodido y por dentro destrozado. Pero casi todos los días, ¿eh? Casi todos los días. Por suerte encontré Twitch y me ayuda a desconectar por eso porque es una... es todo sano, tío, es todo sano. La verdad, la tienes que cagar mucho para que te traten mal, pero... No es la segunda pregunta, es rama con la primera. Ahora que lo has dicho me he entrado curiosidad, que lo puedes decir o no. Ya que dices que has sido el psiquiatra, tú al psiquiatra le decías, oye, mira, que soy youtuber, estoy mal por esto de aquí. ¿Qué te decía el psiquiatra? O sea, ¿se lo tomaba realmente en serio? En plan de... Totalmente en serio. Totalmente en serio. Es más, se lo tomaba con más gravedad el asunto, porque sabe que está sometido a mucha presión. O sea, no es lo mismo 100 personas que miles y miles y miles de personas. O sea, de verdad que me ayudó muchísimo por eso, porque entendió el punto de vista de que son miles de personas todos los días atacando, ¿sabes? Tanto para bien como para mal. O sea, la verdad que fue un trato excelente. Un trato excelente. Vale, vale. Ok, ok, perfecto. Vale, pues esa es rama con la primera. Y la segunda, sabiendo todo lo que tienes ahora de YouTube, hace los años que tú hayas empezado, ¿volverías a ser youtuber? A ver, si yo voy por la calle y piso una mierda, sé que por ahí ya no vuelvo a pasar y volverla a pisar. O sea, que seguramente no. Seguramente no, porque esto, desde que se convirtió en mi trabajo, se ha jodido mucho. Se ha jodido mucho. Como que ya no lo hago por ilusión. Hombre, si yo recupero la ilusión, igual me preguntas de aquí a cuatro meses, estoy más ilusionado de aquí a un año y te digo, por supuesto que lo volvería a hacer. Pero ahora mismo es mucha presión, muchas cosas que es decir, no. Ahora mismo no. Igual, si me preguntas de aquí a un año, la gente dirá, ¿y por qué no lo dejas? Porque me sigue gustando. No volvería a empezar sabiendo todo lo que llevo, ¿sabes? Dicen, no sé que tengo que volver a pasar por todo eso otra vez. Esos malos comentarios, esas rayadas mentales, todas esas cosas. Sabiendo que tendría que volver a pasar por ello, no lo volvería a pasar. Pero una vez que ya lo he pasado, a ver, ahí me gusta lo que hago. Ok, ok, ok. Pues ya está, ya está. Esas son las preguntas. Pues ya está. Gracias, Jan, tío. ¿Quieres mandar un mensaje? Yo que sé, que te sigan en las redes sociales, que te donen en Paypal, yo que sé, que te compren una casa o algo. Pues sí, dos mensajes. Lo primero, tengo Twitch, hago directos por la noche. Dejarme vuestro Prime, ahí es gratis. Y lo segundo, tengo TikTok. Alguna otra vez subo algún otro vídeo y lo mismo, dejadme vuestro like. Tengo 7 euros en TikTok. Oh yeah, eso es, chicos. Abajo en la descripción vais a tener las redes sociales de Jan. Jan, ha sido un placer tenerte aquí y ahora a comentar a vosotros qué podéis hacer para salir en esta sección. Jan, un beso muy grande, de verdad, que muchas gracias. Te agradezco por concederme la entrevista y no te toques mucho esta noche, porque después de haber visto mi hermosa cara, pues seguramente que te entren las ganas. No, no, ni digo ni desmiento. Bueno, tío, un abrazo muy grande. Venga, bro, cuídese. Igualmente. Espero que os haya gustado esta entrevista, pero si tú quieres participar, si tú quieres que te entreviste, te haga este tipo de preguntas y salir en este canal, simplemente vas a tener que hacer una cosa. Vas a tener que mandarme un correo al correo que tienes en pantalla con el asunto entrevista. Vas a tener que grabarte un vídeo que se vea bien y se escuche bien. No hace falta que sea profesional. Con que se vea bien para que a la gente no le moleste tampoco una calidad súper mala, yo lo tomaré en cuenta para esta entrevista. El vídeo simplemente tendréis que decir una cosa. Esto es una prueba para Dalot y estoy de acuerdo en que me entrevistes. Esta idea surgió en Twitch. O sea, está claro que voy a tomar prioridad primero a los suscriptores de Twitch. Suscriptor no es lo mismo que seguidor. Para suscriptor, claro, la gente paga una mensualidad si le da la gana o le sale gratis si tiene Amazon Prime. Pero daré prioridad a esas personas que, bueno, que ya que están tomando de su mano para pagar por verme, pues que menos que las tomen prioridad a ellas. Pero te recuerdo, tienes mi Twitch también abajo en la descripción y mándame un vídeo si quieres ser entrevistado. Espero que os haya gustado mucho esta entrevista, que conozcáis un poquito más de una persona en el mundo, de estos 7.000 millones de personas que somos, que conozcáis un poquito más a una persona, mañana a otra y pasado a otra. Espero que os haya gustado un montonazo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.